¿Quién es el debutante más joven de la Olimpia? ¿De la Olimpia? De la Olimpia Agárrate fuerte El jugador más joven en debutar con Olimpia fue Hugo Quintana Debutando en 2018 con Transportivo Luqueño Con tan solo 16 años, 5 meses y 19 días ¿Y el más joven en marcar con Olimpia? Te lo dirá la gente en comentarios Si el que no me siga es francés